El Festival Internacional de Circo de Castilla y León aterrizará del 8 al 11 de septiembre por cuarto año en la ciudad de Ávila. Una cita que ha presentado la consejera de Cultura y Turismo junto al alcalde, Agulense. En esta cuarta edición se podrá disfrutar de más de 140 actividades. Calculen el número de actividades diarias. Prácticamente a todas horas y en todos los rincones de Ávila podremos disfrutar de un espectáculo distinto, de un espectáculo lleno de colorido y de luz. Serán 27 las compañías procedentes de nueve países diferentes las que se darán cita en la ciudad de Ávila. Y 13 espectáculos van a ser estrenos absolutos en España. Este año además se estrena una nueva sección en colaboración con la Federación de Hostelería y Comercio de Ávila. En Espacios con Narices se podrá disfrutar de espectáculos diferentes que aunarán cultura y gastronomía. Quiero destacar que llegaremos este año a ocho residencias de nuestra ciudad. Ocho residencias que en la ciudad de Ávila van a acoger distintos espectáculos comprometidos con la idea de circo social, con el objetivo de convertir este tipo de eventos culturales en herramienta de transformación, de inclusión social, de permitir que nuestros mayores participen también en el festival de circo. El año pasado se alcanzó la cifra de los 85.000 espectadores, una cantidad que esperan superar en esta edición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!